ay 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 buenas tardes por si acá compartamos de mano que pero cómo vas a empezar a comer justamente apenas empezamos el en vivo y hoy desde machu picchu transmitiendo desde machu picchu colombia estamos demasiado internacionales muy buenas tardes para todos nuestros amigos y seguidores ahí en las redes sociales lo que yo voy a hacer es compartir invitando a nuestra gente que también comparte este maravilloso va a compartir antes de estar de la cara con comparta tiene un pocho ganaba hace tiempo pero nada nada que ha querido reclamar el poncho y de príncipe quedó carlos andrés restrepo en nuestro amigo centella el famoso centella que es un gran amigo que conocí en la inmaculada y en los tiempos de el bohío bueno hoy estoy subiendo estamos desde el centro de comercio en el oriente estamos desde machu picchu por la pinta ya que llega por el poncho a mí me gusta apenas comer ante la gente claro pero estoy almorzando bueno le invito a cono a conocer machu picchu ahora que me trajeron a mi vida cortesía de la comida cortesía camiones para que no sepa yo me cortesía cabello cariño más nadie sirva como yo a la semana que no mandó un brazo ayer qué pasó es una plata que bueno que más pues hoy es de esos días que le estamos dando un lujo si hoy es cocina que me invito a cono me conoce el macho picho nosotros estamos transmitiendo desde macho picho con este maravilloso fondo ahí de de la central, del centro comercial la central donde transmitimos el día que estuvo yungu ese día sentí un dolor en el alma porque me perdí la invitación a comer de yungu en serio te olio en el alma pero no nos dimos cuenta buenas tardes comelones dice Juan David Parra saludos desde Bridgeport con Neri Ana Hernández nos está viendo le manda muchos abrazos coman algunas cositas señores dice Nelson Correa la voz Nelson Correa tiene un estudio de grabación ahí le hacemos la publicidad ponga ahí los números hermano para que la gente se entere por favor Nelson hay mucha gente que necesita un estudio de grabación en la ciudad de Medellín por ahí en los grupos que yo estoy cada rato de donde necesitamos un estudio de grabación entonces bacano que le hagamos publicidad igual no solamente a Nel o todos ustedes el que quiera poner algún emprendimiento que tenga para eso es este espacio para eso nos reunimos todos los días aparte de distraernos reírnos compartir trobar contar algún descache también es para eso Marlen Dosman nos ve hombre desde Cali un abracito con mucho cariño a nuestra amiga Marlen Dosman desde Cali Sandra Pérez dice bendiciones para ustedes sois los mejores muchas gracias por la publicidad buenas buenas feliz año para todos dice Marlen Dosman compartamos este video para que mucha gente se antoje si si mas bien ya no es para que se ríe sino para que se antoje vamos a estar de comer si está muy delicioso está delicioso usted no se imagina cuánto me gusta mi comer a esta hora carajo invitamos a Don Hernandari Busquiano Calle bienvenido hombre además somos ya compañeros ahí también del canal telemedellín cierto Alfredo Trigo dice buena tarde creo que Don Alfredo nos saluda es de Barranca Bermeja y si no estoy mal Dura Alfredo tiene un restaurante ya muy sábados como me ha dicho en Barranca Bermeja hay que ir Don Calomario Valencia es el profesor el amigo de él corre a la voz alguien como el japonero está yendo uno de los amangualabas también se acaba de conectar Fernando Rúa José Fernando Rúa Zapata muelitas el otro se conectó también de caballo mmm estamos completos voy a hacer una trova para que vamos a mamar gallo yo le chupo este corno y saludo muelas y caballos malo o no o sea o sea los cosiacas los muelas y los cacaos los caballos los estiven somos los amangualabas ahí estuvimos todos con el correa con ese empecé no yo sí señor ah no estoy mal repito que James Acevedo el primo primo buenas tardes Mauricio Gallego imitador el imitador es un muy buen imitador mmm que hay más muchos que bueno es comer ahí con cono con cono verdad vos estás comiendo chulo con cono y no le diste al niño ah no si le dio al niño comparto con la niña mi amor vamos a mostrar nuestro chinito mmm ahí está Sarita y ese es cosiacita o cosiacito yo no hay como decirle cosiacito o cosiacita 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 ya estuvo grabando en el programa de repente la trova de telemedellín que próximamente saldrá al aire mañana jueves a las 8 de la noche saldrá un programa muy bueno de repente la trova con un invitado muy pero muy especial nada más y nada menos que nuestro amigo pichingo pichingo que es trovador y humorista y no les puedo adelantar nada pero estuvo muy bueno ojalá no se lo pierdan porque programaba muy cargado de muy buena trova de muchas anécdotas y de muy buenos chistes también improvisamos chistes trovando pichingo es el de granada el que presenta también humor inédito en teleantioquia y todo eso y yo a mi gonzález yo a mi gonzález también está conectado yo aquí disfrutándome este cono que me invitó cosiacita pobre cosiacita me lo empezamos a transmitirle llegó la comida y a el que le da esa pena comer así en vivo yo creo que uno de los placeres sexuales de la vida sexuales es comer me parece una cosa vayase porque es sexuales si porque entra y sale gracias por tus palabras cacao probador dice mauricio gallego un gran imitador de verdad que lo hace muy bien mauricio serna marín también ese fondo si le sale a cosiac a por qué porque le sale le cuenten a ver mauricio por qué machu pichu ah porque cosiacas así no me dijo cuando invitan a televisión dice mauricio hombre tenemos que invitarlo si señor y hay que decirle también a don mauricio serna que es el de tv más canal tv esta memoria mía jajaja que siempre le olvida mmm así es buen provecho me cosiac a la hora del almuerzo pero estamos hoy reunidos aquí en familia digámoslo así es que si con todo el amor y respeto no quiere llegar a necesitar nada porque si no me permite el día entonces hoy es de esos días que nos hago un gustico y come afuera y le sacan los ojos a uno de estos pollo que de comer mmm si llena mmm 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 estamos ocupados pero hace parte hace parte de lo de la vida de comer, de pasar rico eh hoy podemos hablar del tema cuál es tu comida favorita otra vez claro no jajaja como 10 veces ese ha sido el tema recurrente del programa jajaja jajaja cuál es tu comida favorita la comida favorita a mi era la que se caía mmm a usted no le tocó cociaca que se caía la comida y al mismo no faltaban los compañeritos que le decían a uno no le de gusto al diablo mmm no le de gusto al diablo y uno le decía lo que no mata engorda venga ay me engordé yo jajajaja y una cosa ah ya explico Mauricio Marín por qué le sale ese fondo a cociaca por la cara de inca jajaja por la cara de inca jajaja a los inca pie mmm y a los del impec ah no no tiene nada que ver jajaja ah le he hecho el hijo me trajo un cólon de fruto rosa me lo traba el chocolate porque estaba muy bueno ah pues ya lo comió mmm no le vas a comer este querido no cuando esto lo comió lo comió el cólon de cólon ya que comina esto me hace daño hágale cómoselo eh de vez en cuando es uno bueno darse un gusto y con el hijo con la comida compartida que le hace parte importante también porque la comidita en la casa es buena y uno a veces se cansa de comer lo mismo con lo cacao de comer lo mismo de veces uno dice bueno con una comidita carne eso lo dicen mucho los casados el cociaca si come ya acabo el helado y ahora se que gaseosa y comida de sal si es que el se come primero el postre suele acostumbrar a comerse primero el postre esos casados de helado con chuzos que hombre eso si se puede hablar mas bien las combinaciones de las combinaciones que hace la gente usted sabe que la gente hace combinaciones muy raras a veces comiendo bueno con chicle con soda me fascina la come cociaca buñuelo con soda arepa con ají bueno esta va a ser por la antigua tienda del humor van a abrir un bar de rock ahí va a ser con mi hijo y me puse muy contento porque creí que que iban a abrir otra de la tienda del humor rock otro bar y esta la misma presentura si la tienda del humor no la ya no va ahí de hecho si volvieran a abrir no la abrirían allá ya la abrirían en un sitio mas grande dicho por doña oliva que ustedes cada vez un poquito estuvimos paseando en el oriente antioqueño en el carmen de igoral y por allá estábamos estuvimos donde doña oliva y donde puntilla me fascinan mucho los postres si a cociaca le fascinan los postresitos llego don Freddy Sosa ah bueno ya habia llegado la que no volta a llegar es maire no maire no estuvo ayer o si no ayer no estuvo ayer hoy el programa de los montañeros de racamandaca es del se desponde mas rapido es del que se desponde mas rapido y maire castañeda Echeverry como la bella durmiente profunda hombre yo voy a tener por aquí el tapabocas a mano porque en cualquier momento vienen a regañarnos porque estamos en un restaurante pero me voy a quitar el tapabocas solo en colombia se ve misma vez me quedo en el pueblo hoy me hemos probado pero no usted si es una troba y yo hice otra usted saludó a caballo ¿de acuerdo? llegamos a los montañeros aquí de racamandaca para los que no nos conozcan somos cacahuicos y acá y yo quisiera probar pero no lo puedo hacer pues me dedico a probar y cociaquita a comer venga para acá cacahu como si fuera mi papá mientras yo con el tenedor me como esta papá se escucha bien como lo puedo decir si esta bien lo escuchan bien maire la bella durmiente bueno maire de hoy si nos nos dio el descanso por aquí me encontré una revista con chistes que están haciendo contando chistes uy no traje unos buenísimos que dice así había una vez un señor tan flojo tan flojo tan flojo que se soñó que estaba trabajando amaneció cansado mirada mio un terremotito le dice a otro terremoto en la escuela ¿de que grado eres? ¿en que se parece una llama y una pulga? en que la llama es típica y la pulga típica ¿cuáles son los mejores casados? buenísimo buenísimo ¿cuáles son los mejores casados? si ese es el tema ¿cuáles son los mejores casados? queso con bocadillo ese es un muy buen casados y ese sí es sabroso mira una vez en el pueblo en tomatilla me estoy jugando cartas a los dos al caballo los mejores casados caballo y huelita y donde me escuché loco mentira mentira retiro lo dicho y devuelvo devuelvo el casero no lo mejor es casado hay gente que combina los frijoles con queso con mazamorra sí oye eso me parece lo más si he visto nomartismo del mundo lo dice corciaca imagínese que podrá hacer el resto del mundo si hay gente que a los frijoles le echa mazamorra o a la mazamorra le echa frijoles a la mazamorra le echa frijoles sí frijoles con mazamorra las copas de los frijoles dice mauricio serna marines ese es un combinado tremendo no no me acordé eso es una bomba atómica más canal tv más canal tv caballito casados casados los casados así de pero de comer o sea de comida los casados cuáles son los mejores casados o los peores casados no tiene que ser los mejores los casados raros la gente que es en el pueblo jugando estaba ahí y me hizo un amigo de Yarumalco o sea cajamos para medecines y yo no lo voy a matar aquí no vamos bajando en la loma un trancón impresionante y yo muerto de hambre como siempre entonces jajaja me arrimé este postrecito esta zona montada ahora se quiere grasa rascón huevo de la casa mmm arrimado un estadero mmm mira ya si no esos jugos amarillos se llaman tampicos y chocorramos entonces yo no hay tres chocorramos y tres chocorramos y tres chocorramos y mi hombre era muy impresionante dos para mi y uno para el tesorros y uno para el tesorros y otro para el tesorio y uno para el tesorio cuando una señora salió con morcilla así fresquesita y yo madre a cómo es la morcilla y yo no que vea que de la morcilla es a cuatro milas y yo denme dos libros y la gente me miraba y yo le pico y yo la morcilla y la gente me miraba y le pico para estar que ella mira como tan extraño y le parece horrible el mejor tricas a dos amigos que más como vamos dice donde el king darío herrera zapata el ganador del kit de racamandaca del mes de noviembre pero ha reclamado agua panela con queso o chocolate con queso y la paloma yo voto porque le den el poncho a freddy no es que ya es con votación y todo breva con queso un chistecito quería cruzar una calle muy transitada entonces un chiste grande le ayudó a cruzar la calle y todo el mundo decía uy qué chiste tambor no tengo pero un perro bueno de acuerdo con ángela maría guirre gracias por el apoyo bueno ya tiene un voto ya tiene un voto freddy sota para que gane el poncho vamos a votar por don ángel al consejo al consejo de nueva york luisca giraldo está conectado hombre un saludo igual saludos a doña anny dice ángela maría aguirre amor para él te mandan saludos poeta baldor dice buenas tardes señores ese cocina casi le hace dar hambre a uno la buena nutrición en la maría porque ángela maría aquí rebotó el reloj porque quería matar el tiempo estoy leyendo a cada descarga y no me echen la culpa buena almorzada como yo tengo el mío dice ella luisca girando también nos está viendo nos saludamos uno como una mamá ya me tocó la casa cuando el niño pide salsa con papas verdad yo conozco más de una persona que hace eso al contrario no pero si hay alguien muy cercano que hace lo que es mejor dar de comer o vestir a cocinar a no vestirlo y mejor vestirlo la mente que una vez una amiga que yo tenía muy formal una montañera más gastona más bella y nos fuimos para ahí para la esquina de donde está la estación del metro de san jose de calvía y hay una panería y compra cuajada con melado con melado como una torta y la que es melado como el que las de los caballos como melaza mira lo que dice el buscador y coge acá como más que una metástase mazamorra con panela blanqueado todo lo que sea dulce ahí con la mazamorra bueno estamos en la época de los reyes magos qué habría ocurrido si en lugar de tres reyes magos hubieran sido tres reinas magas habrían preguntado cómo llegar al portal habrían llegado a tiempo habrían ayudado con el parto habrían limpiado el establo habrían preparado una cacerola con comida y habrían llevado regalos más prácticos qué bueno haber estado ahí cacerola pero qué habrían comentado al irse o sea hasta ahí todo muy bueno ¿cierto? hasta ahí muy bien habrían preguntado cómo llegar lo hubieran ayudado con el parto habían llevado comida preparaban de todo si este niño no se parecía a José entonces empiezan los comentarios ¿has visto las sandalias que llevaba María con esa bata? uy no 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 ese niño no hay niño ¿viren? la conozco desde el colegio eso estaba como bolsillo de payaso ¿puedes creer que tienen a todos esos asquerosos animales viviendo en esa casa? uy no no oíste me han contado y es que José está desempleado que cerró la carpintería te apuesto lo que quieras que no te devuelven esa cacerola nosotros la quedan con ella ¿te fijaste en lo bien que estaba el pastorcito? ¿viste la cara que puso José cuando le preguntamos ¿qué haría para mantener a ese muchacho? ¿sabes? a mí me parece que a María no le gustó el chupo de que le regalé ¿sería por el color o por la marca? ¿qué creerá María que por ser la mamá del niño Jesús teníamos que darle mejor regalos porque a los escarpines los vio muy peor? esa palabra tan bacana los escarpines escarpines tu sonrisa no salió bonita para la foto del nacimiento el lápiz labial de la Virgen María ¿era de marca o era populacho? menos mal que nos vamos no soporto lo mal que viven estos pobres José como tenía como que tenía dos días sin bañarse no, ya hoy día como a cordero el camello me mordió el vestido ay, qué fastidio tener que regresar a casa en camello mejor llamo a mi esposo para que venga a buscarme con los esclavos y que me lleve cargado a ese pesebre le faltan unos cuadros oíste boba el ángel ni me miró quién será el estilista de la Virgen la está robando y etcétera, etcétera, etcétera muy bueno, mira por acá Mauricio Marín dice cocia que come más que no en Italia fredisosa llegó la princesa fredisosa la dice patacón con hogao llegó Iván Olán a princesa se ríe a Iván Olán los escarpines en italiano son los zapatos aquí también son como los zapatos de bebé hechos en lana de hecho en Boyacá, Colombia para educar a la gente a estar haciendo fondores de coche o sea los hacían en lana para mostrarle a la gente la forma de cuidarse es un chiste muy huevo es que no era un chiste no si, me acuerdo mucho de los escarpines que le ponen al bebé o también ese gorrito para armarle la cabeza o esas cosas que le hicieron al bebé lo van a fiar y para tapar la mollera la molleja no la molleja la mollera la molleja la molleja es la del pollo si, la mollerita es la del bebé estos días estaba mi hermano rotando en la casa con la esposa y yo le pongo un hilo que es que no se ha dicho ah, para decirlo si cacao con el tiple acá no es el cazado pero en general que otros cazados que otros cazados no escapan amor quinto y los picos de cacao ah, amor cuáles picos hombre los besos no, pero diga como es como que pico ah, es que fue Frizzosa el que dijo picos los besitos los besitos de pan de yuca son muy ricos ah, amor si ya nos trae cafecito por eso así pero que Cociaca haga la digestión no, yo quiero un café yo quiero un café hombre voy a hacer dos cafés gratis ajá, Cociaca la mollera sí mollera dos cafés gratis uno para cazado otro para mí cacao me da el dedo no, amor no podemos hacer así porque no nos puede invitar a Cono no, pero no es que sea en el colegio uno ha invitado a un compañero a algo y después ponía a preparo a decirle que le diera algo eso es muy típico ayer nos ocurrió una historia muy bonita porque a mi hijo antes mi mamá mi mamá es igual así me paro me muestra ya así 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 cociaca cuenteros lo rieguen señores tenemos en primicia el test de la edición si eres feo quieres saber vamos a ver son 29 tips para saber si ustedes veo listo vayan anotando falta la rinita y para ver si eres feo tíralo para arriba contesta sinceramente cada una de las preguntas Y el resultado al final del cuestionario Ojo pues Cosiaca, primero ¿Has notado Ha notado usted Que cuando la gente lo ve Se le quita el hipo ahí mismo? A mi hermano le quito Yo no sé por qué le puse un hipo Pues está hablando del hipo Tip número 2 ¿Cuándo usted nació, quien se puso a llorar fue el médico? No, tampoco No, está muy pequeñito usted que se va a acordar No, no, es para la gente para que vayan contestando ahí Porque uno mismo no sabe si es feo o no Entonces ahí es donde se da cuello Hoy nos encontramos en el centro comercial de La Central Acá en el oriente de la ciudad, cerca de nuestras casas Con el mundo de Machu Picchu Machu Picchu, Perú Porque aquí atrás hay un restaurante de comida peruana Vamos en el tip número 3 Se conectó Juan Pablo Martínez Hombre, campeón mundial de la trova, hombre Un abrazo para él Sacaron un comercial junto con Cuervo En trovas esdrúbulas, pero está bacano hermano Felicitaciones, muy bacano Igual estos locos vienen haciendo cosas muy geniales hace mucho rato Tip número 3 Cuando usted nació le dieron la palmadita No le dieron la palmadita, sino que lo agarraron a patadas No sabemos No sabemos Sí, estaba muy pequeñito ¿Por qué faltaría su mamá? Tip número 4 Para saber si eres feo En Halloween Siempre le daban a ustedes más dulces que a los demás niños Hablando de ese tema Hablando de ese tema Pero Doña Pani Rocío ¿Qué va a decir? Que cachavo es feo Eso nunca Mira que cachavo, hay dos cosas La una Muy mala feo Muy recargada El Cociaquita se autosubsidia en las fiestas Porque él nació en noviembre 3 Y el día de los dulces es 31 de octubre O sea, el recogió el 31 de octubre Para yo meterse a la piñata No, tan bello El Cociaquito es un perraquito de que nació Yo sé que es feo Cuando era chiquito le intentaron poner un supositorio por la boca Le confundieron el bueno Y vamos con el 5 Tip número 6 Recuerde que esto es para saber si ustedes es feo Al final miraremos dependiendo la respuesta 6 Las mujeres a las que usted pretende siempre le dicen Te prefiero mejor como amigo Ay Ah, Cociaquita, señor Team número 7 Una cantidad de amigas y hermanas Es usted el buen agente del grupo Sí Es buena persona Tip para saber si es feo Tip para saber si es feo La mamá lo quiere pero como amigo Es de mierda Íbamos en cuál, ya me perdí En el 6 Íbamos en el 6, el 7 No, íbamos en el 7 En el 7, usted es un buen agente En el 8 Cuando usted nació A su mamá le dieron el pésame Uy, no Ese está muy pasado No, eso está demasiado Tip número 9 Cuando bebe con sus amigos Estos preguntan ¿Tan fuerte está tu trago? Ustedes así va a estornudar Marta y les hará que Jerico nos está bien Íbamos en el 9 Sigamos para el 10 Tip número 10 para saber si eres feo Se le prohíbe la entrada a la iglesia sin razón aparente Le toca pico y cédula todos los días ¿Pero hay pico y cédula? Todos los días ¿Cuándo lo pusieron porque la tichuría la guitarra? No, eso empezó desde el año Empezó junto con el año Es en Palma de este año Todavía estamos en el 2020 Más uno prácticamente Mire, Mari Posada García dice Hola, soy Mari desde el Carmen de Iboral, Antioquia A mí me gustan los feos Cacao me fascina Ah, me vio feo Me vio feo Ahí está Doña Fanny Doña Fanny, ¿cómo es? Doña Fanny Rocío Doña Fanny Rocío Que vea Mari, por favor Mari Posada Y es primera vez que se conecta Mari Posada Bienvenida a este en vivo De 4 a 5 Todos los días estamos Ay, Mari Vamos a leernos No, si estábamos Como que el último De 4 a 5 Estamos todos los días Los montañas de Reca Magda Pero Mari es primera vez que conectan Ya me acordaba ¿Quién ha dicho que te acabas de hacer? Ella Me ha acabado de decir No, dije Se conectó Doña Araceli Jaramillo Araceli Jaramillo Que nombre y que apellido tan paisa Uy Se acogió este video Uy, se calentó el parche Se calentó la acera Ah, no Que quien nos manda Puede hacer reos Once Si logra entrar Estamos hablando El 10 dice Se le prohíbe la entrada A la iglesia Sin razón aparente Y tip número 11 dice Y si logra entrar El cura no lo quiere confesar Tampoco No, eso no Eso no lo he visto Tampoco me parece Tip número 12 Para saber si eres feo Nunca te han asaltado No, si Si me robaron el teléfono Ah, bueno Entonces no O sea que me pasó la prueba Tip número 13 Fue a su fiesta De promoción Con su primo Tip número 14 Cuando va a una fiesta Se la pasa sentado en la barra Ya que estoy viejo Si Ah, bueno Me dejaba ver la ballerachera Y me siento ahí Todo el tiempo Estaba en la barra No Martínez Sino Marta Y esa es la que dice Eso sí es verdad Los amigos se callan Para no lastimarnos Los hemos feos Pero así nos queremos Jorge Iván Urán dice Por feo No lo invitan a jugar parqués Para no comérselo Ah, ese tiro está buenísimo Mariposada dice Pero si Rocío Lo defiende ¿Qué hace abrazando el otro? Ah, es que ella está diciendo Que Cacao es usted No, Cacao es yo Cacao Esa yo le muestro Cacao Es esta cosita Es esta cosita No, es que Es de bochita Y mira, lo que yo quiero decir Es que Cacao es un sol Ah, no, no Es que esto está por ayudar Con razón No, Mari Mariposa Oíste, pero ¿quién es Mariposada? Hombre, que ella nunca había conectado De río Es verdad Bienvenida Primera vez Ay, es de apellido Posada Para cargarle a usted No, no Es Posada No, es Posada No, es Posada No, es Posada Usted le da Posada Usted le da Posada Cuando chupa el limón El limón hace los gestos Es que es que Team número 15 No entiende el chiste ¿Cuál? El de A O sea Es que estamos cruzados Estamos cruzados Es que será cacao Que será cacao Bueno Se lo entiende Vamos en el team número 15 No, Mari Le vaya a las gafas Team número 16 Ay, mira lo que Me dijeron dos re lejos Si acá No, porque Acociaca lo han atracado Si fuera fenomenal Vamos en el team número 16 A propósito Ya vuelve La selección del humor Y aquí nos vemos Con nuestro amigo Freddy Sosa Team número 16 Cuando su mamá Le daba de mamar Se le cortaba la leche A mi no me gustó Le cortaba la leche Recién nacido No, recién nacido Eres mi mamá Ahorita sí Ahora sí Pero no le de la mamá Juliana como me dice Cacao el mejor Yo estoy en el gran ser humano Muchas gracias Vamos para el 17 Cuando le hacen una foto Siempre sale velada Eso ya no aplica Es una cantora de rollo Armando Maradona Y el mundo se está desarmando ¿Qué dice Jorge Iván Urán? Mira lo que dice Jorge Iván Urán Pobre Cosiaca El también tiene derecho Armando Castañeda dice Numeral Todos somos cacao No entendía Ese fue el mejor de todos No dice que por todos Saca numerales Numeral Todos somos cacao Jaja Buenísimo A lo que dice doña Mari Posada García Vea Cosiaca Y yo estuvimos juntos Trabajando en Medellín Vea pues Si me equivoqué de emoción ¿En qué parte me decía Mari? De emoción Pero mira Me equivoqué de emoción Ah Bueno ¿A dónde estuvimos trabajando juntas? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Seguimos Sigamos con la foto velada 18 18 Cuando usted hace la foto Todos salen con los ojos cerrados Pero si Cuando usted toma la foto Cuando usted toma la foto Todos quedan Cuando toma una foto gramada Entonces uno le pone como No, no es que toma la foto Ahí Es ese Tip número 19 Cuando va al museo Los turistas te toman fotos Jajaja Hablando de museos Escuché que digo museos Vean las noticias Que los museos están huyendo Porque nadie está lleno Es que ¿Quién se va a ir para un museo En dictadura medio zona? Dice Freddy Sosa Ahí Van a terminar Teniendo historia Mari y Kociaka Mari y Kociaka Mari y Kociaka Jorge Iván dice mentiras Que para los dos Son un Para portarretrato Entiendo Estoy Ese chuzo tan delicioso Hijo Cómate la comida Por favor No, no Primero cómigo Mari y Kociaka ¿Cuál es el segundo nombre? Juana No No sé Se llamará Marihuana 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 Bueno Porque tiene volando a Kociaka Bueno Tip número 20 Para saber si eres feo No me hagan perder Jamás se le han aparecido Tip Número 20 Jamás se le han aparecido Los fantasmas A mí se le han aparecido A mí se le han aparecido Mami A usted le consta A usted le consta Que a nosotros No me han asustado A Kociaka no A Kociaka no me han llegado a asustar No le han aparecido Tip número 21 En los bancos Siempre lo mandan A la otra venta Tip número 22 Cuando va al supermercado Siempre lo mandan A la caja rápida Ah pero Esa es una ventaja Ojalá Esa sería una ventaja De ser feo ¿No? Tip número 23 Los cuchillos nunca le Ah los chiquillos Perdón Los chiquillos nunca le piden Propina en los semáforos Mira lo que pone Don Ibarural Tan feo que sirve de doble Para Carlos Mario Aguirre Como No es que Carlos Mario Aguirre Pero es que eso sí Es saber aprovechar la feura ¿No? De todo Y ese tipo Se cambia de una forma Y de otra Y eso Pero es un genio Cristina Por Dios Cristina Es que hay mucha ropa Calamario está todo Desentregado aquí Quiere mi autopista Quiere mi autopista Si es ese pelo aquí Mejor dicho Quiere aquí Quiere aquí Quiere lo que habló antes Y nosotros Aquí los traba Todos Los traba Bueno Sabes que se paree mucho Antes de leer Con el tip número 24 Sabes que se paree mucho A Calamario Aguirre Maestro No está bien ¿Sabes? Sí Se paree mucho Nada más La mano Que han estado transmitiendo Por Teleantioquia De las obras De El Águila Descansa Yo lo veía Y si es que se parece Harto a Jotavillaza ¿Y él le habla Vivir Sánchez Está conectado Y Jorge Iván Urán Dice Ja, ja, ja Sí, pero Es espectacular Team número 24 En el colegio El profesor Siempre lo sentaba En el fondo Del salón Ah, mira Pornea Porñarga Que me metan adelante No, porque porñarga Hay que sentarlo Es adelante Yo fui profesor Y doy que de eso Cuando el pelado Es muy indisciplinado Uno lo sienta adelante Para que no Se amanguale Con nosotros Atrás A ser bulla A ser indisciplina No, yo me gustaba Por ello Y él así ¿Te acotaste? A gatear Una vez No, una vez Estaba yo gateando A la profesora Y yo así Metí un roscado Más contento Que un brusco En la Pony Fútbol Y no vi Que esa vieja Se paró Y que así Me desnukeado Los feos Somos alegres Déjenos reír La gente Dejemos reír La gente Aprende a leer De a bien Ome Por si a aquí Pablo Yo me estoy yendo Mal ya Bueno Tiene número Número 25 ¿Tiene usted Más de 120 años Y la muerte No quiere venir Por usted? Bueno Ahí no aplica Para ninguno Nosotros Ahí está Ahí estamos Cosiaca Se llama usted Cosiaca Qué triste Que Te olvidó De mí Pero te sigo Queriendo Ay No 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 Pero si Freddy Sosa Tenía razón Tip número 26 Para saber si eres feo Lea los No Yo como lea los No Yo no es capaz de leer Se llama Se llama usted Freddy Mire Vea 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 Lo voy a poner aquí Para que no crean Que son Con Freddy Sosa No vaya ahí Vea Mire Tip número 26 Sí se llega Sí ahí lo estoy viendo Vea Ahí arriba donde tengo el dedo Aquí Vea Sí Freddy No Somos nosotros Ay Oíste O sea Yo te quiero decir Que los Freddy son feos Freddy Krueger No Así te voy Las pesadillas de Freddy O con Freddy ¿Cuál otro Freddy? Como los caballeros No tienen memoria Yo no me acuerdo Realmente Vamos al fin 27 Vamos para el fin 27 Que nos calentamos Con Freddy ¿Cuál fue eso Mario? Por favor cuenta 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 En una reunión No le agradecen Porque llegue Sino porque se vaya No Sí No No Viste que a los humoristas Y a los comediantes Y a los cuenteros Les dice Cuando ya termina No le decimos adiós Y no hasta luego A él le dijeron adiós Ya sacaron la crema Para fealdad La cremación Uy Poeta Valdorón Un saludo para el poeta Hijo Rivan Orán Dice Tan feo Que se lo lleva el diablo Y de una lo devuelve No deja caer Tip 27 Bueno ya Eso estaba Tip número 28 Faltan los dos últimos Tip número 28 Los mozos Le dejan propina ¿Cuáles los mozos? Los mozos El restaurante El mesero Pues que llamamos Los meseros Le dejan propina ¿Verdad? ¿De dónde viene esa palabra tan cósmica? ¿Mesero? No Es decirle al auxiliar De servicios con lugares mozos Esa es la moza Eso si no se ni idea Tan feo que no lo coge ni la luz No es lo convenio El óxido 29 Y último para rematar Tip número 29 Esta encuesta Se la han hecho muchas veces En Junín Medellín Dicen Mariposada García Nel Correa Hercia Hercia Y es que García Nel Correa dice Y siguen comiendo Cosiaca como que vas para la casa Hey Nel ¿Cuándo es que nos vamos a tomar el cafecito Que está en la panadería? Me diga A ver cuando nos tomamos el pintico Yo mañana voy a estar por el centro Mañana voy a estar por el centro Si quieren nos vamos a tomar el acuerdo Y mañana nos tomamos el cafecito ¿Listo? En Junín Perro a mi celular No Resultados Si su respuesta afirmativa es de 0 a 6 Todavía aguantas De 6 a 12 eres feo De 13 a 18 eres recontrafeo Si las respuestas positivas fueron de 19 a 24 Estás para película de terror Si las positivas fueron de 25 a 28 Y si todas fueron positivas Hola mandíbulo Hola mandíbulo Yo creo que hay gente que le saca mucho gusto a la fealtad O a los defectos Yo solo hablábamos una vez con doña Carolina Rueda La directora del Iberoamericano 52 Y hay gente que se burla de propapositivos Hay gente que es dientona Por decir este señor garzón que era abuelón Le decía Le encantó mío son los dientes No me los pique Lo mismo dice la clan con lo de la nariz Si me parece que es válido Y las hormigas de amagas que comen carbón ¿Cómo se llama el señor de los cuyos? Ahí lo que es todo dientón muy chistoso ¿El alto o el bajito? El chiquito El bajito se llama Rosento es Rosento Roserito Roserito Estuvimos con él Pero no me acuerdo Estuvimos con él compitiendo En el Festival Mundial de la Risa Alicia Godoy desde Chile Dice hola ¿Cómo están? Por fin los consigo Un bebé Feliz año Y Alicia Hace rato no se contestaba No se contestaba No se conectaba No se conectaba Y Amparo Y ya a Gaviria No le hemos dado el saludito A Amparito Nelson Correcen cuando quieran Y dicen Le llamas Y de una O le doy la llamadita ahora Hola chicos ¿Cómo están? Joana Silva Ceballos Le mando un corazón grandote A Cosiaca Cosiaca pasó bueno ayer Ya casi lo vuelvo petrista No, no, no No, no No, no No mentira Ayer tuvimos una conversación Muy interesante Muy política Me imagino Muy política A mí me gusta mucho Tratar esos temas Pero con gente Que es respetuosa Que no es fanática Porque es un tema muy ágil Lo que es un tema religioso De fútbol O de política No de sexo Son temas muy ágil Porque cada uno Define su punto de vista Pero ayer tuvimos una conversación Con un señor muy claro O sea Teníamos como pensamientos Bacanos Era un señor Y de política Que maluco pues Porque hay gente que Se pone a pelear con otra Y no solo en este país Y en otros países Conozco Familiares Que se enemistaron Por una cosa política Nada más ahorita Estaba viendo un meme Cosiaca Que rico Compartir los memes Muy chistoso Donde mostraba una camioneta Y decía Este es el carro del político Un BMW deportivo Este es el carro del hijo del político Otra camioneta Pero la cosa más espectacular Este es el carro de la esposa del político Y una chatarra de carro Y como 500 personas montadas Ahí pegas hasta de las llantas Y decía Y esos son los que Pelean por el político Es verdad Doña Jenny Dicada Dicen Hola Y nos manda besitos Mil bendiciones En este año Amores Dice Alicia Godoy Mis amores Buenas tardes Dice Doña Amparo Villada Y aquí el señor Previsión Dice Dorian Rosero Claro El bajito y Rosendo Es el Alpa Alfonso Sierra El alto se pare mucho A Jorge Andrés Torres El diablo El diablo No se nos jodemos Es un palito Al diablo Hablando del diablo De estas pabocas Que me conseguí Yo también Es muy bonito Una belleza A los que les gusta Jorge Iván Hoy estamos Desde el centro comercial La central El barrio Buenos Aires Aprovechando Invité a comer a Cosiaca Porque como el cumpleaños Cumpleaños El próximo 30 de enero Y por cierto Me estrené el blue jean Que me regaló Gracias a mi Cosiaca Me regaló un blue jean Por cierto Tu hermano tiene Un emprendimiento Muy bacano Está vendiendo Esos jeans Espectaculares Que orman Que son cómodos Que no le quedan No apretados Que son muy bacanos Por los que de pronto Están interesados A muy buenos precios Y de muy buena calidad Lucho Montoya Desde la mayorista Desde las Malvinas Es un abrazo Para mi amigo Lucho Que además Es un cantante también Canta espectacular Jorge Iván Ural Ah bueno Ya le respondimos Donde estábamos Si ya le dijimos Donde estábamos A comer Hay una cosa Que para mi Es muy placentero A comer Es un ritual Vea lo que dice Cacaichi Si pero Hay que lavar Hay que lavar Uy me gusta De tapoca la mellín Ya aparece el cúcuta Ya aparece el cúcuta Que rojo y negro De hecho usted Vos al que tanto me gusta Me lo regaló Cacao O sea Tuvemos ver La familiaridad La mataca Y este me gusta Porque conserva Mi sonrisa original Cacao Cacao sin sal nacional Y de hecho Nos hemos visto Los partidos juntos A celebrar con Corciaca el 30 Si es un sábado Si 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 Yo nací un viernes 30 de enero De 1981 A la 1 y 5 de la mañana Que bien hombre Resulta que en época De navidad Un niño estaba escribiendo Su carta al niño Dios Y en ella ponía Querido niño Dios Este año me he portado Muy bien Y por eso quiero Que me traigas Una bici Que ya te he pedido Los últimos 5 años Pero cuando miraba Cuando iba así Al árbol de navidad Para dejarla allí Mira la virgen Que tenía en el pesebre Y entonces la agarra Y entonces que La agarra La pone dentro del armario Y escribe Oye mi niño Dios Tráiganme la bici O tu mamá La va a pasar muy mal Se ha secuestrado La virgen Chicos Son geniales Los adornos Los adornos O sea los En los tapabocas O en el fondo El fondo es de macho Si lo alcanza a ver Bien bacano Ahí está Porque estamos En todo un restaurante De comida peruana Mira lo que pone Fredizosa Entonces esos jeans Si son buenísimos Si no le aprietan a cacao No aprietan nunca No son buenísimos Son elásticos Como se llama eso Esa tela que es licrada Es como una especie De tela licrada Ah eso tiene un nombre Joggers Joggers Los Joggers Los Joggers Si son como una tela licrada Entonces son muy cómodos Es verdad Freddy Súper recomendados Para nosotros los gorditos Que a veces no nos acomodamos Tan fácil Inviten a celebrar Yo feliz Tranquilo Cosiaca Que no llevo el niño Voy sola Ah bueno ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? No se lleva a papá matrimonio Si ya Ve quien se acaba de conectar Por aquí hombre Diego Estrada El Indio Maestro Que cumpleaños Pasado mañana Si Maestro Buenas tardes Saludos Para Cosiaca Admiración Para los dos Aclárame si es verdad O mentiras indios Que cumpleaños Pasado mañana Porque Yo cumplí el 10 Creo que vos el 15 Y Cosiaca el 30 Algo nos Nos Te llamamos Es el rechazo Nos hermana Algo nos une ¿No? El 15 30 ¿No? El 15 30 Pero es que no se pone a mirar números Hermano y todo son bonitos ¿No? Si Todos son buenos Si Por algún programa de numerología Si Mira la B Eso Hay amigos El maestro cacao El maestro Numerología El maestro vero El maestro El maestro El maestro Ayer Me gustó El chistió Es uno de mis favoritos Mire, mire cacao Aprovecha y mueren los jinx Haga promoción A ver Párese, párese cacao Pere, pere, pere Con ustedes Cacao El trovador Tiene que bajar la cámara Tiene que bajar la cámara Tiene que bajar la cámara A ver ¿Cómo es ustedes? No dejan saliendo cortitos Un modelo de botero Señoras y señores Esconde muy bien los cortitos Ya, dejémoslo ahí Ya, ya Ese chico se lo merece Ya, listo Ya modelamos Ahora pasará por cada uno de esos meses Mira, la organización Uy, si diríamos tú ¿Qué ha sido a esos sitios? No, no, no Santiago Correa Con el maestro El viernes me subo Al cuarto piso Dice Diego Estraja Después de la modelada Hermano Espérate que Ese chico Terminé cansado De tanto modelar El corro rojo Después de que pasó por la mesa Leviándolos Ojo cosiaca Que cae con doña Mari Ese chico Se lo merece No, una vez me contaron Unos amigos Nada Que le hubieron Para un sitio Y esos que llamaban Es que La señora que llamaba Tentaciones Tentaciones Y salieron más arrepentidos Me contaron Caca Y su barriga Por no hacer ejercicio Si maestro El viernes me subo Al cuarto piso Gracias a mi Jenny ¿Qué pasa con la barriguita De mi baby? Es que yo vengo Con la almohadita incorporada Ahí es donde yo duermo Esa es mi almohadita Esa es cabeza Tan buena Le echaron lecho Que bien Caca O trovador Esa es la actitud Dice Freddy Esa es la verdad Esos jeans Son muy cómodos Son muy bacanos Y Recomendadísimos 100% No porque los estendiendo El hermano de Cossiaca Y no porque son muy buenos Si Pero nosotros Siempre hemos comprado eso Se llama Rancho jeans Y también Eso lo vimos de Pulga Si Nos quedan los últimos 147 jeans Bueno Les cuente uno Que yo le debo uno A nuestro amigo El Quindarido Herrera Talla 36 Color negro Y ya a Don Elkin Usted me dirá ¿Cuándo y dónde nos vemos Para entregarse? Listo Eso sí Yo no voy a esta Girardota A entregarse Porque sale más caro El caldo que lo veo Si a mí me invita mi hambre En Copacabana Yo voy No, a Girardot Yo voy No, porque es la misma ruta O sea Mi hambre es por la vida Machado Y yo no sigo Pero tiene que ir hasta Girardota A entregarse Eso es por lo que más es rico Si está bien Así en el modo de dulce Está bien Nos falta el palito de queso Esa es la actitud Esa es la actitud Que queremos nosotros Ah, yo creo que quiero un palito Para volver Esa es la actitud Esa es la actitud Que le ponemos a este programa A divertirnos A chanchar A las desgatarsis Aquí somos una familia Y pasamos rico Estamos hablando de los casados Y nos trajeron Café con palito Vea Ese es el palito Está muy delicioso Míralo O sea que se alcanzó a ilusionar Hablando de casados Y más de que llegó un tipo A una señora que vendía empanadas Y el señor me va a llevar Y me vende tres empanadas Y una cuatro Y esa señora enverracota ¿A que usted qué cree Que yo no sé contar o qué? Vea, yo tengo un amigo Que te ha pedido grande Que yo tan malo Tengo un amigo Que te ha pedido grande Mauricio Grande Y hay otro que es largo Se va a hacer un bolso Se va a hacer un bolso Se va a hacer un bolso Y la señora Acá me pone Mauricio Grande Y la señora le hizo un neto Grande Y después Más grande el nombre Que el bolso Claro Y le dice la señora No señora Le es un neto grande Pues que más grande lo quiere Ay, pues pucha En serio Buenas tardes Amigos de Recapandaca Dice nuestro amigo Tío Nacho Pedro Eugenio Incapié Que se conecta Desde la hermosa ciudad De Montería Capital de Córdoba Juliana Gómez dice Las tardes son más felices Con ustedes Saludos Desde acá Angostura, Antioquia La tierra del padre Marianito Y la tierra De nuestro amigo Marco Tulio Patiño Cacao, como te dice tu señora Mi flaco o mi gordito Con mucho cariño Ninguna de las anteriores Para ver si, si Porque ya tengo un amigo Que me encargó dos boletas O sea, ya hay dos boletas vendidas Ya hay dos vendidas Comería usted Ya lo tengo vendido Hoy gana el 13 Presente dice Fabio Ochoa Romero Hombre Fabio Ochoa Romero No es el de la Virginia Siempre se conecta Ciudad donde no se le niegan Presco a nadie O es DJ Fabio Fabio Romero DJ Fabio Ah, bueno Entonces es el de Itagüí Fabio Ochoa es el de Itagüí Es la ciudad de las oportunidades La ciudad de la oportunidad Allá tuve la oportunidad De quedar rey nacional Cacao Pero la vamos a poner Una troja en el carrillo No traje Sí, claro Porque lo podemos comprar Ya mismo Así como el que se ganó El Quindario Herrera Que quedó fascinado Sí, estaba muy contento Con el poncho de la camaldaca Lógicamente El kit El kit llevaría 500 mil pesos Yo iba a proponer Como que fuera un mercado O algo así Pero de ese valor Pero yo creo que a la gente Le dieron más la plata Sí, porque no falta el que 500 mil pesos En el circuito Los compradores también Van cuatro boletas Listo, listo Pero entonces me escribe Al WhatsApp ¿Cuál es de guardo? Para que no nos enredemos Porque si nos pone acá Yo Nedir también Escribele a Nedir también Escribalo a WhatsApp Por favor Él tiene tu número Sí, Fabio Ochoa Romero Dice de Itagüí El declamador Claro que sí Mira lo que dice El tío Nacho Sí, yo compro cinco Perfecto Vamos a entregar 500 mil pesos En efectivo Que entregamos El carril Cero kilómetro Un carril Original Angelicuano Sí, yo compro Y me encima Nacociaca A ver si responde Por lo que le toca Ay, ay, ay Nacociaca Uy, esto se calentó Se calentó El parche Francisco Nicolás Parra Está conectado Yo no me acuerdo Doña Mario Yo no me acuerdo Mira nadie No, porque aquí no La noche era que Mari Vio que la cosa Estaba fregada Por acá con Cacá Entonces Estaba cambiando No, porque Mari Posada Hercia No, no la conoce La verdad no Tengo que ver el perfil A ver De acuerdo con Mari Posada Hercia Si ella se gana la rifa Ven encima Nacociaca ¿Cómo hago para participar Desde aquí? Hay una cosa Que se llama Giro Internacionales O una cuenta De barco de Colombia Que usted puede encontrar ahí Listo Cosiaca Usted que puede O venga Si quiere Escribir Para que escriba Ahí el número Del WhatsApp Mío, por favor Que además El número De la cuenta Usted sabe Que es el mismo Es más uno Y es el número Certo Pero pongamos Primero el WhatsApp Para que Iván Me pueda escribir Es más 57 Claro Para el mío Dame un segundo Yo veo Más 57 57 3,11 3,11 3,53 3,53 68 44 44 Oiga puede ser El kinderío Ya aquí en presencia De nuestros amigos Y todo Ya usted me dice Cuando nos vemos Para entregarle El blue jean Blue jean Negro Sí Que el cierto Estaba El negro Sala 36 A 20,000 Vamos a ponerle 20,000 Esta vez Vamos a entregar 500,000 1,3,11 3,53 6,8,44 Ahorros Ahorros Ahorro Bancolombia Ahí la ponemos Listo Hay una cosa Lo mandamos hasta allá Pero usted no es Paja Lo que es En vivo Porque ahí no Nos cobran Normalmente el envío Lo hacemos A nivel nacional O sea Se responde Por el envío A nivel nacional Ya si es un envío Internacional Ya coordinamos Igual como hay Plata en efectivo Pues ahí cuadramos Desde la misma Y se le puede enviar Hasta allá La cuenta En Colombia Es 3,3,1 3,11 3,53 68 44 Mis números Son el 15 Y el 30 Como dijo Cosiaca Cuentero Solo Dice Jorge Iván Urán Si se animan A comprar la boleta De hecho Si Y ahorita Que vamos A un almacén Muy bonito Freddy Pero me escribís Al whatsapp Porfa Así que Realmente Lo que comentamos Aquí al envío Luego nos pierde Y quedamos Que no sabemos Listo Don Mario Barrera Dice Cuando juega El 29 de enero 29 de enero Para que el sábado Celebremos el cumpleaños De Cosiaca Yo compré el 30 El viernes juega Y el sábado Celebremos el cumpleaños De Cosiaca Como el calendario De que año Fue igual a destino Bueno ya me acordaré En todo caso No 2093 Don El Quindario Escríbele por favor A Cacao Al whatsapp Esos números 12 y 16 Porque yo no he querido Madera Fue el que me encargó Dos Pero no he querido Cuáles fueron los dos Que me encargó Que honestamente Me escapan Imagínate Que mi prima Mi prima Pero no es la prima Que tanto vamos Sin otra prima No se tire la relación Mi prima Mi prima Tizo Cumplió los 15 años El 24 de enero Un viernes El pobo Cumplió los 15 años El 31 de enero El sábado Me celebraba los 15 años Lloré con mi mejor amigo O sea Usted se pegó De los 15 de ellos Sí Y me dieron más regalo A mí que la prima Nosotros éramos Tres o cuatro primos Que nacimos todos Entre el 10 y el 12 de enero De hecho ahorita El 12 Hoy es 13 Ayer cumplió el año Mi primo Henry Tavares Hermano de William Henry Omar Que ya falleció Que para descanse Era otro primo Que quería mucho Y cumplía también Por esos mismos días Y otro primo Que también falleció Jorge Jorge hermano De mi prima También No recuerdo Era como el 11 O sea Éramos todos Todos cumplíamos Con la misma depresión ¿Sabes que a las mamás Han hecho por reproducirse Como que todas Se pusieron de acuerdo En la fiesta A voltear O sea Acá Usted conoce a Tutti Frutti Claro Ramiro Gómez ¿Cómo nos vamos a conocer? Tío Nacho Pero por favor Me lo escribe al WhatsApp Escribame al WhatsApp Porque yo no he toro Revisar ahí Jorge Iván Urano Los que están por fuera De Colombia Joana Silva Aunque yo tengo Un número De Joana Silva Se va Joana es una bella Ya no han comprado La boleta Amparito Villana Cosía Acá por favor Hoy no hablar De primas Ni de profes ¿Listo? ¿Has que lo saben Con las profes También? Claro Sí Igual que tú ¿Igual que tú? Yo Con las profes Sí Tú aprendiste matemáticas ¿Cómo? Gracias Pero es que A ver Un momentico Un momentico Un momentico Ahorita que estabas hablando De García Arte Una profesora Yo quería decir Él Él Que está contando la historia Yo iba a decir Que es que los pelados De ahora Son muy de buenas Porque es que les tocan Unas profesoras tremendas Jovencitas Bonitas Si eran las profesoras Que nos tocaron A nosotros Por dios No es por hablar mal Pero nos tocaron A señoras Pues por allá Ya casi jubiladitas Y no se las comía Ni el catástrofe Y en noveno En noveno Que me vine de Támesis A vivir a Medellín En la Felicenado Había una profesora Muy linda Muy linda A comparación Con las otras Que eran unas señoras No estoy diciendo Que sean feas Y no Que eran unas señoras Ya a punto de jubilarse Muy mayores Y me acuerdo Que las profesoras Máticas Era muy bonita Era muy linda Entonces todo el salón No era yo Éramos todo el salón Que éramos embobados Con la profesora Y la profesora Muy bella Y yo le cogí un amor A las matemáticas Esa hija Yo era más bien burrito Para las matemáticas Por eso no regaño A mi hija Ya consignaron dos boletas ¿Quién sería? Hermano También ya ha sido previsosa Que ese es el que no falla Mira lo que pone José Aldear ¿Qué dice? Cuñados José Aldear Sí Cuñados Yo también compro Y coloco la torta Yo eres Yo eres pues ¿Quién quiere José Aldear? No sé Le dijo cuñado Le dijo cuñado Trabajamos juntos Marcado con la trova La famosa trova Los montañeros de Rakamandaca El poncho Vamos a sumarle otros detallitos Que ustedes que siempre Le sumamos más detalles A nuestro kit de Rakamandaca Valentina Gudelo La Potranca Ahorita le iba a saludar Se me pasó Ahí está saludando Valentina Yo iba a decir algo Que sería Yo seguía hablando De la profesora Entonces le cogimos Mucho amor a las matemáticas Y yo me volví Tan juicioso Para la matemática De ese año Que dieron una beca Para estudiar En la Universidad de Antioquia El primer semestre Para estudiar matemáticas Pero ya pues Hablando fuera De cualquier charla Y de cualquier recocha Le cogí mucho amor A las matemáticas Y estudié Ese semestre En la Universidad de Antioquia No, en la Universidad de Antioquia Alma Mater Alma Mater Y que me encantó Yo le cogí mucho amor A las matemáticas Pero que también le soy sincero Pregúnteme cualquier cosa De matemáticas Sincero No sé nada Se me olvidó hasta sumar Se me olvidó hasta sumar No, ¿verdad? Pero en esa época Le cogí un cariño inmenso Yo me leí un libro De que cogí tanto amor A las matemáticas Que me leí un libro Que me fascinaba En aquella época El hombre que calculaba Si alguien lo ha llegado a leer O si no lo han visto Lo recomiendo Muy bueno ¿Qué dice Fredizosa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mari Mari, por favor Cuéntanos más de Gociaca Cuentera A la familia le interesa saber Pormenores de esa relación Cuente, cuente más Mari Mari es su amor Con ella tengo solo la felicidad María Giraldo Ruiz Hace años Hacíamos un personaje Hacíamos, no Carriel lo ha hecho Un personaje que se llama Richard Jules Leigh El machote de la canción Y yo estaba estudiando Nombres que fueran chistosos Para hacer con humor Y se me ocurrió cruzar dos nombres Y yo, ve Cruzando estos dos nombres La humor Mari Consuelo Que sería como, ¿cierto? Mari, Mari Consuelo Mari Consuelo ¿Cierto? Consuelo Y me parecía como muy chistoso Y empecé a cranearlo A cranearlo Y casualmente una vez Nel Rinde en un estados felices Conocí a un humorista Que le dice Mari Consuelo Que lleva muchos años Yo no lo sabía Digo que era una de las cosas Que a uno se le ocurren Pero no sabía Que ya realmente Existe un personaje A 20 mil pesos Cuenta de ahorros Bancolombia Ahora ya dijo Cosea Caí Hola mi niña ¿Cómo está? Dios te bendiga Doña Rocío Dice Amparito Amparito es una señora muy bella Amparito es la Yolombina Pero hoy en Barranca Bermeja Y a mí me encanta mucho Como hablar Me gusta mucho Cuando ella me manda los audios Porque he hablado ahí Como entre Bayuno y Yolombino Pero hoy en Barranca Bermeja Y me parece muy buena Sí, a mí me tocó leer ese libro Dice Valentina Agudero La Potranca Que es una seguidora también de la Trova Siempre aparecen los festivales de la Trova Costa y Trovador Por aquí está Marta Es el libro del hombre que calcula Es muy bacán Hoy me comí yo aquí un cono De almuerzo pedía la carta Y sabroso a mí me supo saludo Allá en Santa Marta Se comió un cono conchuzo Cosía casi es muy campeche Y para rematar la vuelta Le mezcló café con leche Le mezclé café con leche A 20 mil la boleta De la rifa de este mes Aquí tenés la paleta Pensaba en otra rima Pero no podía decir Del Costa de Trovar No estaba morriendo esta semana El día que estuvo John Poo acá Pues no está morriendo de él Sino de una anécdota Porque cuando Cuando el Costa conoció a John Poo Estaba muy emocionado Y le dijo Hermano Tengo una emoción grande Porque usted es el segundo Trovador que conozco Entonces John Poo le dio mucha risa Porque John Poo no es trovador Mire que día no se arriesgó Ni hacer una droga Entonces nos contaba La anécdota muy chistosa Porque yo le dijo ¿Cómo así? El segundo trovador ¿Y quién fue el primero? Y le dijo a Mao Y Mao tampoco es trovador Y el cuarto funcione Tampoco es trovador El cuarto no es el tercero Me reporto Si quería que saludar Llegando al trabajo Saludes Que bueno hombre Para saludar Llegando al trabajo Eso mismo le pasó a Cosiaca No sabía que Mari Y existía Mejor dicho Mari lo marió ¿Y Mari lo marió? ¿Mari lo marió? Yo les colaboro Dicían pajarito Y ya listo Amparito Muchísimas gracias Bueno entonces hoy lanzamos la rifa Yo estaba ahí Como echándole cabeza Y cacumen Yo ¿Cómo lo hacemos? Que quede atractiva Que quede buena Que la gente le guste Y sobre todo pues No volvernos canzones Ahí nos disculpan Porque a uno también le da pena Con la gente No queremos cansarnos Dicen Estos van a aprovechar pues Para embutirnos Boletas de toda hora No No queremos eso No queremos ser canzones Pero creo que las circunstancias Lo ameritan Estamos empezando un año Y un año duro Difícil Pero vamos con toda la fe Sobre todo por la parte artística Porque está difícil Pero igual puedes invitar El 20 de enero Tienes un evento De hecho estás invitado Con tu esponita No, no es que sí Fíjate con ella No le paguen Ya no, no Yo era para caer bien Pero no mentira Nos cae muy la cara No mentiras Están invitados No, 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 contalo Porque yo también sepa Yo de los ocho días Bueno, después de haberla embarrado No mentiras Hay un bar que llama Bombona Que queda en Provenza En el poblado Donde los ricos Nos tocamos un parque Vamos por el parque Lleras No Más arriba Eso fue la cuadra ahí encima Más arriba Parque Lleras Parque Lleras Parque Lleras fue la 37 Que la cuadra más arriba ¿Dónde está? Ay, las cosas Hay unas pastas italianas Ay, las pastas italianas Ay, muy rico Muy rico Qué rico Mari, Mari Posada Continúa ahí Usted de mí Usted de mí no se acuerda Pero yo a usted no lo olvido Con todos estos años En que usted andaba perdido ¡Bien! ¡Bien! Contestale con trova Hombre, Cosiaca Contestale Cacao, su modelada Valió la rifa de este mes Gracias a lo que dice Cacao, su modelada Valió la rifa de este mes Llegó su papá Johnny Melosito Johnny Melosito Melosito Desde Israel Shalom, nos saluda O sea, Shalom es saludo Cosiaca Me están saludando No es que llegue de Shalom Llegue a la niña Que se lo acompañe Mi amor Mi amor Ayúden con el chin ¿Por qué? No para nada Es una idea No para nada Es una idea ¿Cuánto cuestan las oletas? Las oletas son A en temil Son A en temil O sea, eso sería en plata de los gringos 6 dólares más Pero estamos hablando de Él está en ese ¿Cómo se llama el pueblo? No, no, él está en un pueblo Ah, sí, sí En Carolina del Norte Él es el pixero En North Carolina ¿Es una plata de los gringos? 7 dólares más, ¿no? Sí, pena, lo estaba poniendo Con el que conecta desde ¿Qué país? Desde Noruega Noruega Es Luis K Es Luis K Luis K De Noruega 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 No sé qué no sé decir Noruega Es que así Esto se da acá con las mujeres Soy yo Mari Noruega para nada Sí, sí, sí ¿Quién? Las mujeres Sí Yo ni me lo sé Arriba Noruega Que son 7 dólares Para que no nos podamos pelear Acá el dólar está a 3.500 7 por 3.21 Ahí no sobra Sí, cualquier sitio igual No, además Él va a comprar varias boleticas No, está bien ¿Sabes qué es lo bueno? Que es que el carriel De por sí es un carriel muy lindo Y es algo muy típico Sobre todo los colombianos Que están por fuera de Colombia Les gusta mucho Aquí también Aquí también gusta mucho el carriel Porque es un elemento muy propio Pero Los que están por fuera Los quieren tener Porque es como una insignia Del colombiano De hecho Una cosa yo comparto Y conectada la gente El último carriel se lo Ganó el del jordanente No, señor El último carriel fue el del jordanente Derrimó la trova Pero para nada Ah, no Fue el de la fortuna Ay, María, hombre Por Dios Sobrado de tigre Por aquí en mi trabajo Estoy con Fran el boliche A ver, yo la abro Para poder a leer Y de visita tenemos A el trovador caliche Hombre, entonces un abrazo Para caliche Calle arriba Calle abajo Para Fran de Jesús Bolívar Olívar y para Alejandro Ochoa Que es sobrado de tigre Una trova yo le hago Le digo como ninguna Y corrijo yo la rifa En la tienda La Fortuna Ah, eso sí En la tienda La Fortuna Tienda La Fortuna Esta memoria mía Le estaba preguntando yo Ni el osito Menosito que Quién era la mujer La que estaba aquí atrás Ella es mi compañera Al que más le gusta El carriel Es a cacao Ay, sí, eso no O sea, es una cosa previsosa Yo sé que usted lo dice En sentido humorístico Pero a mí me pasa algo A mí no Ni gusta el carriel De hecho Yo me compré uno Hablando de Barranca Bermeja Que hay amigo Aquí de Barranca Bermeja Yo me compré Un carriel hace años Yo llevo a empezar A usar carriel En los festivales Pero a mí me da Un dolor de espalda La columna No sé Es muy fastidioso Vos que también usas carriel A veces Sí ¿Sabes lo encartador que es? Eso lo uso Pero en escena Y me lo llevé Para el festival De Barranca Bermeja El que hacían allá En Ecopetrol Y cómo te parece Que se acabó el festival Y estaban En unos paisas Ahí enamorados De ese carriel Y me dieron ¿Cuánto vale ese carriel? Y arranco yo No, como buen negociante Yo Ese carriel me lo regaló Carlos Biles No hombre Ese carriel vale mucha plata No, ¿cuánto vale? Nosotros lo queremos comprar Y yo conme ganas De venderlo Y lo vendí Primer show Y lo vendí Inmediatamente Después empecé a usar uno Que fue con el que participé En el 2017 Cuando el rollo este Con Guacuco Y Goconizo Que estuvimos En la ronda del diablo En esa final Yo creo que es la única vez En la vida Que en Feria de Flores En final Usé carriel Y lo mismo Eso me encartaba Me estorbaba El año pasado Se lo regalé Al hijo de Peralta Juan Pablo Como una insignia Y como una especie De medalla De trofeo de guerra O cómo le puedo decir Un impulso Que yo quería darle a él Para que se animé A seguir en estos gajes De la trova ¿Y eres como un sobrito lejano Tú, yo no Un sobrito lejano Sí, es primo de mis hijos Es primo de mis hijos Muy bien Pero yo lo quiero mucho Yo a Juan Pablo Lo quiero Porque lo conocí De que nació Y conozco todos Muchos cruceros Que han pasado En la vida de él Yo admiro mucho A los muchachos No, y va a llegar muy lejos Va a llegar muy lejos Y arranca ya Si se va ya De una vez Si sigue con lo de la trova Va a llegar muy lejos Y creo que van Por muy buenos pasos Y tengo Y tengo Dale un piquito A cociaca por mí Sí, te puedo pedir un favor Dale un piquito A cociaca por mí Ah, pero como ella cree Que cociaca Tengo dos carriles Y tengo un carril Que fue el que me gané En la fiesta de Fredonia Ese sí no ha querido salir de él Porque por el lado de atrás Está marcado Dice Rey De la fiesta de Fredonia Tiene un mensaje muy bonito Y no, mire que nunca me lo pongo Y lo quiero mucho Y eso sí no quiero salir Pero No salgo de él Pero no me lo pongo Entonces vea Que lo que decía Fredizosa A mí me gustan mucho Los carriles Pero la verdad No, no los uso Yo tengo dos carriles Y si gano Puedo poner Una sobrina Que está allá Para nosotros No, si se entiendes No, no la sobrina Tú no entregamos Mi primera sobrina Nosotros hacemos caso ¿No? Es que después Primero ganes Hagamos la escuela de orden Primero ganes Y ya Después negociamos Eso es lo de menos Y nosotros no tenemos problema Para ponerse de acuerdo Con otro de lo más fácil Del mundo Y si no, por ejemplo Lo doña Rocío Rocío te puedo poner Un favor ya Eso ya estuvo ¿Qué otros mensajes hay? La mujer en azul Canta trova Mi amor Que si usted canta trova Mujer canta Tata Ya no Listo ¿Qué más mensajes hay Que no hayamos leído La trova De sobre las tigres Ya están Tienen otras mujeres No para nada Es una idea No, ya eso estaba Ya listo Ya valió la modelada Qué pena Modelada Póngame una vuelta Como la que se puso ayer Que todas terminaban El primero de enero Se llama No, no Primero no 12 12 de enero Ah, bueno Hoy martes 12 de enero Entonces pongámoslo Y miércoles 3 Si no Puede ser Todos los días Como va a ser Últimos japonesas Yo voy Dice simático Me hace Yo voy cogiendo Buenas Buenas Ahorito Mejor dicho Mojo calzón Porque hay Usted trabaja con cacao Que cacao Es que Es que Es profesor de loquillo Que no hay que Lo está mojando La calzón Yo creo que le digo Si quiere Mándale un pico En la boca mía Pero Te digo Esto Trova Trova Ya después del matrimonio Ya después del matrimonio ¿Qué tal es? No, no Pero para como Hable en octosílabo Ya después del matrimonio Ah, no mentiras La rima está muy brava Lo mato Lo mato Yo me divorcié Hace rato Ay, éche Yo he demonio La man de pan De la mamá Ay, después del matrimonio A ver, hombre No, no La de matrimonio No, porque Tiene dos rimas Y sale Y se acabó ¿Tiene qué? Pero Pero le está poniendo Un tema ¿El morio o el maricomio? No, no Maricomio no rima Muchachos Una troita para el olvido Y la memoria Listo Ahí está el tema El olvido y la memoria Pobre Qué pesar de margen Arranquemos Pero estoy como confesionando bien Porque el olvido y la memoria Son dos cosas Son dos polos opuestos No Organicemos los noctosílabo Que es lo que usted quiere Las tres Pueden cantar Por culpa de la memoria Por culpa de la memoria Por culpa de la memoria Ahí sí Venga, pero vamos a hacerla Para que nos despidamos Que ya el tiempo se acabó Tú canta para su mujer Antes de dormir Costa trova dice trova Aclare muy bien la cosa Que no le gusta el carril Si para donde usted sale Al lado siempre va el Carril de familia Para donde usted sale Si para donde usted sale Al lado siempre va el Pero estamos aclarando Que son dos clases De carriles de carriles distintas Entonces ¿Cómo es el que borramos? Ya lo he olvidado A ver con la memoria A ver con la memoria Por culpa de la memoria Me gusta bien la ensalada, ya le pico zanahoria Pa' estar yo muy abierto por culpa de la memoria Yo ni le pide pa' ella, si vieran la trayectoria Nos perdimos una vez por culpa de la memoria Está buscando ¿Cómo se hace una zanahoria? Zanahoria Cuando yo hago la pasta, quiero yo pastas doria Le echo altas alberguitas por culpa de la memoria La historia de usted y Mari, quizás parezca irrisoria Usted no se acuerda de ella por culpa de la memoria Cuando, cuando yo me subo a la tarima La gente me grita gloria, se olvida porque me aplauden por culpa de la memoria Y se enreda trovando cuando se llena de euforia Y le sale mal al fin por culpa de la memoria Se está acabando el en vivo Está llegando la oria No, como que la oria No, como que la oria No, 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 no Si no tenía más rimas como con oria No, 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 hazlo así Pero le había dado una y no la quiso decir Hoy me dio un zanahoria Pero se lo dije Dijo zanahoria Claro que yo como zanahoria para la memoria Ah, yo dije Ah, yo dije Yo no quería decirle que pasa a Doria Ah, fue la primera Bueno, entonces No, es que ahí me disculpan la mala memoria Rubicano se conecta Rubicano Acá ocho horas, imagino ¿Algustra que de Israel? Israel, yo no me lo cito Ese fue el mejor Ja, ja, ja Ángela María Aguirre Ja, ja, ja Victoria Feliz año No, ya, ya, ya El dulce que es un mal buco Es el dulce de Victoria Me gustaba más el de prima Por culpa de la orgogoria Bueno, aparte de todo fue muy mal El dulce de prima El dulce de la prima Bueno, señores Nosotros nos despedimos Ya saben Vamos a hacer la rifa Juega El 29 de enero Vamos a rifar 500 mil pesos en efectivo Le ponemos un carril Un poncho de los montañeros De racamandaca Exacto Y qué más Otro desayitos Vamos a buscar otros desayitos Pretieron que nos iban a A oria Una noria Bueno, después hablamos De la rima Listo Entonces Dios los bendiga Mañana vemos Y Dios quiere Si es viable Si es posible Venga, venga Vendamos a Una trova País menos Que no hay Poder salva Ya se van los montañeros Aquí de racamandaca Para los que no nos conozcan Rocío Cacao y cociaca Fanny Rocío Díganle Fanny Rocío Fanny Rocío Chao Dios los bendiga Nos vemos No se les olvide la rifa Aquí de racamandaca Llegamos a ti cacao Que hayan los bendiga No se les olvide la rifa No se les olvide la rifa